Hola, otra vez aquí con las frases matadoras y aquí viene el final de la historia que veíamos en el anterior programa acerca de quita la piedra. Quedamos justo cuando Lázaro empieza a asomar de la cueva. El Señor había dado la orden de quiten la piedra, todo el mundo quedó escandalizado. Yo me imagino, unos jóvenes moviendo la piedra, corriéndola, corriendo el riesgo de lo que iba a aparecer ahí adentro y el Señor declarando en voz alta, Lázaro, sal fuera. ¡Wow! Tremendo. Y claro, ¿qué pasó ahora? Lázaro salió, la palabra de Dios siempre se cumple. Y ahí lo primero que me impacta, primer gran enseñanza para que nosotros podamos recibir, el Señor no quita la piedra. Graba eso en tu cabeza. El Señor no va a quitar la piedra, no la va a mover. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos quitar las piedras. Y ahora, ¿qué pasa? Aparece allí Lázaro. Yo no sé cómo apareció, me imagino que debe haber salido haciendo gusanito o saltando, porque la Biblia dice que estaba amarrado, que estaba atado, vendado y aún tenía los ojos tapados, tenía la cara tapada con un sudario. Y el Señor envía otra orden. Dicen, desaten al muerto, desátenlo. No al muerto, ya estaba vivo. Desátenlo. Y otros van y le sacan y dejen que se vaya. ¡Wow! Increíble. A mí me impacta mucho. A mí me impacta mucho porque el Señor, hay dos cosas que Él no hace. Lo primero, no quita la piedra. Eso nos corresponde hacerlo nosotros. Lo segundo que hace es que Él no desata a las personas que las personas atan. O sea, nosotros tenemos que desatar a los que hemos atado. Y yo quiero que pienses ahora en tu corazón, en tu corazón, en lo que hay. Quiero que pienses que no podés guardar piedras en tu corazón. La Biblia habla de corazones duros como corazones de piedra. El problema es que cada piedra como esta esconde detrás algo que huele feo. Y hay que sacarlas. Hay que sacarlas. No importa que huela feo. Si Dios te da la orden de sacar las piedras, tenés que sacarlas, tenés que moverlas, porque Él está listo para resucitar. Y hay muchos matrimonios que son como una piedra. Hay que mover la piedra. Hay que sacarlas. Sí, quizás huelen mal, está bien. Y llevan mucho más de cuatro días. Pero Dios está ahí para resucitar sentimientos, para resucitar sentimientos muertos, para resucitar emociones muertas, para resucitar un amor muerto, para resucitar las cosas buenas, para resucitar finanzas, para resucitar familias, unidad, paz. El Señor es experto en resucitar cosas. Él es el único que puede hacerlo. Entonces es importante escuchar. Y segundo, que nosotros soltemos a las personas que hemos atado. A veces hablamos, a veces decimos y atamos a las personas con palabras. Muchos papás atan a sus hijos con palabras cuando empiezan a decirle, eso es un inútil, o lo comparan con sus hermanos. Y mira cómo tu hermano hace esto y vos no lo haces igual. Esas son palabras demasiado bravas. Atan a las personas casi que por vida. Si no hay una intervención divina en un futuro, esas personas seguirán atadas. Cuando un papá le dice a su hijo, sos un inútil, wow, eso es terrible. Porque ese chico crecerá y sin duda va a pensar que es un inútil o tendrá, esas palabras producirán odio hacia su papá. No sé, pero seguramente no producirá nada bueno. Entonces es importante que nosotros desatemos. Yo quiero que le pidas al Espíritu Santo de ver si hay alguien que te revele, alguien que hayas atado. ¿A quién has atado con tus palabras, amigos, situaciones, trabajos, talentos que Dios te ha dado, hijos obviamente? Entonces es importante y los tenés que desatar. Tenés que ir y desatarlos, tenés que ir y pedir perdón. Cambiar el poder de esas palabras y empezar a hablar palabras diferentes. Hablar palabras de otra manera. Así que ese es nuestro trabajo. El Señor va a resucitar las cosas, nuestras vidas. Pero a nosotros nos toca mover la piedra. A nosotros nos toca quitar las piedras. Pedirle a Dios que te revele. Esas piedras, a veces la falta de perdón, la amargura, son piedras muy bravas en los corazones que producen mal olor en las personas. Cuando uno empieza a sacar piedras, ahí es cuando empieza realmente a oler bien. Porque cuando llega el perdón, allí se siente el olor grato de la presencia de Dios, el olor grato de la reconciliación, de ver cómo resucitan situaciones, familias, amistades, relaciones profundas de padres e hijos. Entonces, es importante que escuches esto. Y que no te pierdas la historia, esta historia fascinante de la muerte y resurrección de Lázaro. Así que solo te puedo decir una cosa. Quita las piedras, desata a los que has atado. Pensalo. Chau.